Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice complete correctamente la siguiente analogía y tenemos bacteria y enfermedad bueno la bacteria puede causar una enfermedad no porque tengo entendido bueno no soy un experto en esto pero tengo entendido hay cosas en las que si soy experto como matemáticas economía pero en esto no tengo entendido que la introducción de una bacteria en nuestro organismo puede generar enfermedades pero no es algo obligatorio no es que todas las bacterias generen enfermedades tenemos dentro de nuestro cuerpo algunas bacterias pero no generan enfermedades sino que tienen una relación simbiótica bueno la sangre genera la hemorragia no la pérdida de sangre genera una hemorragia no o mejor dicho la pérdida de sangre es una hemorragia esa no es la raíz genera un tallo no la raíz y el tallo son partes de una planta pero ambos hasta donde yo entiendo ambos crecen al mismo tiempo a medida que se va desarrollando la planta el tallo la raíz también se va desarrollando la semilla puede generar o puede causar un fruto si con el pasar del no siempre porque hay plantas que no llegan a generar por algún motivo pero la semilla con el tiempo puede generar un fruto esto tendría sentido prefacio y fin el prefacio es la parte introductoria de un discurso de algo que se quiere decir y el fin es el final el fin puede el prefacio puede generar un final no el prefacio siempre va al inicio el final siempre va al final es algo certero insolación y ardor la insolación puede generar ardor no la insolación es el ardor ese ardor que obtenemos al estar expuesto mucho tiempo al sol sin protector solar ese ardor es insolación o sea que la insolación es ardor no es que puede causar la insolación es el ardor bien entonces en este caso pues la introducción de una bacteria a nuestro cuerpo puede generar una enfermedad así como la introducción de una semilla a la tierra y cultivo puede generar un fruto espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau y Gracias por ver el video.